Ayer hasta ahora en esta misma mesa, tú sentado justo enfrente donde ahora se sienta tu ausencia Me dijiste que te vas Dos docenas de mis años, veinticuatro de tus horas se atraviesan como balas Una detrás de otra mi existencia, me muero si no estás Y ahora que hago el balance del primer día sin ti Y el presagio es tan oscuro, que te juro que el futuro se presenta como un muro frente a mí Sin tu compañía, tu cara, tu sonrisa, tu mirada atraviesa tus palabras sencillas pronunciándote Te quiero regalándome un beso, que inundaba de luz mis mejillas Sin tu telepatía, tus enfados, tus risas, un poquito de todo lo mejor de esta vida La vida se me escapa, volando en dirección al espacio, que dejaste a marchar aquel día Ayer al marcharte por aquella puerta, te siguieron por la espalda Futuras reservas de sonrisas y de felicidad Hoy me sobran las palabras, mis besos y mis miradas, los minutos de mis horas La gesto de mi cara y de mi alma, eran por y para ti Y ahora que hago el balance del primer día sin ti Y el presagio es tan oscuro, que te juro que el futuro se presenta como un muro frente a mí Sin tu compañía, tu cara, tu sonrisa, tu mirada atraviesa tus palabras sencillas pronunciándote Te quiero regalándome un beso, que inundaba de luz mis mejillas Sin tu telepatía, tus enfados, tus risas, un poquito de todo lo mejor de esta vida Se me escapa, volando en dirección al espacio, que dejaste a marchar aquel día Sin tu compañía, tu calor, tu sonrisa, tu mirada atraviesa tus palabras sencillas pronunciándote Te quiero regalándome un beso, que inundaba de luz mis mejillas Sin tu telepatía, tus enfados, tus risas, un poquito de todo lo mejor de esta vida Se me escapa, volando en dirección al espacio, que dejaste a marchar aquel día Que dejaste a marchar aquel día